Este Sebastián que así le canta al Niño Jesús en este tiempo de Navidad. A ver Sebastián, ¿cómo le cantas al Niño Jesús? Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, en mi burrito voy cantando, mi burrito va tratando, mi burrito voy cantando, mi burrito va tratando. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, tuqui 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 tuqui, tuqui tuqui tuquita, apúrate mi burrito que ya vamos a llegar, tuqui 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 tuqui, tuqui tuquita, apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén, con mi burrito sabanero voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. ¡Ay bien, muy bien! ¿Y a quién le dedicas esta canción? Además del Niñito Jesús. ¿A quién? ¿A tu mamá? A mi mamá, le dedico mucho esta canción también ¿Y a quién más que esté en el cielo? A mi papá A tu papá Agustín le dedicamos también esta canción Y a todos los niños y a toda la gente Diles Feliz Navidad Diles Feliz Navidad Feliz Navidad Eso, gracias Gracias, gracias Sebastián